Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bastante, bastante bien, hoy les traigo este nuevo video. Como pueden ver aquí, vamos a hacer un bypass code en lo que es iOS 15. En este caso, este dispositivo está, pues en iOS 15, está desactivado, como puedes ver aquí. Bueno, pues trae código PIN, pero es lo mismo. Este proceso sirve para los dispositivos código PIN, acceso al menú o desactivado, que es básicamente lo mismo. Aquí, como podemos ver, lo que vamos a necesitar, obviamente, es macOS para realizar este proceso. En los archivos estarán en la descripción de este video para que puedan descargarlos y puedan instalarlos en sus computadoras. Lo recomendable aquí, primeramente, es instalar las dependencias. Así que para esto vamos a descargar este archivo, que es el documento en donde van a encontrar los comandos para instalar las dependencias en su computadora. Aquí, como podemos ver, aquí nos sale el primer comando. Este primer comando lo vamos a copiar y vamos a abrir lo que es la terminal y lo vamos a pegar. En este caso, como yo ya lo tengo instalado, pues bueno, aquí me pide la contraseña de la MacBook. No lo va a instalar todo correctamente porque, bueno, no que no lo vaya a instalar, sino que ya lo tengo instalado. O sea, no va a volver a instalar algo, simplemente me va a salir que ya lo tengo instalado. Vamos a esperar a que se instale. Esta es la librería, las librerías de Homebrew, que es muy importante para proceder con este paso. Al instalar las librerías, le va a pedir que instales Xcode, simplemente lo instalas y listo. Una vez terminado en este paso, es muy importante que se vengan a este siguiente comando, que es el brew install lib usb, que es demasiado importante que lo instalen. Así que, bueno, lo pegamos. Como puedes ver aquí, advertencia, porque pues yo ya lo tengo instalado. Es una versión que tengo ya instalada en la Mac. Seguimos con el siguiente comando, brew install lib usb mxt y el último comando. Lo vamos a pegar en lo que es la terminal. Copiamos el open ssl y lo pegamos en lo que es la terminal. Bueno, una vez hecho estos tres comandos, como pueden ver aquí, yo ya lo tengo instalado. Lo que tenemos que ahora hacer es descargar, pues obviamente, el instalador de DeepTip Pro Mac, DeepTip Pro RAM, perdón, en la versión 3.0, que es esta aplicación, con la cual ya está actualizada. Y esta versión, pues trae nuevas mejoras en lo que es poner el dispositivo en modo fuerza bruta, en la instalación de las dependencias y es soportado para lo que es MacBook Pro 2010, 2011, en adelante. Y pues bueno, trae muchas correcciones en lo que es de parte de código por dentro de la aplicación. Bueno, una vez dicho esto, lo que vamos a necesitar es un dispositivo iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus o un X normal para realizar este proceso. Recuerden que funcionan cuando están desactivados, código PIN o acceso al menú, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer primeramente es poner el dispositivo en modo DFU. Para esto vamos a necesitar el cable USB a la computadora para poner el dispositivo en modo recovery y posteriormente ponerlo en modo DFU, ¿ok? Así que vamos a presionar volumen más, volumen menos y encendido solamente hasta que el dispositivo se apague y se reinicie automáticamente. Va a apagar, va a prender, va a hacer un segundo reinicio y va a ingresar a lo que es modo recovery, ¿ok? Bueno, vamos a esperar a que esto suceda. Vamos a esperarnos un poquito más a que el dispositivo ingrese a modo recovery, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a realizarlo en un iPhone X y ahorita les voy a mostrar el proceso también en otro dispositivo que tengo aquí a la mano también para que ustedes lo vean, ¿ok? Aquí como podemos ver, ya el dispositivo está en modo recovery. Así que para esto, bueno, se nos abre esta ventana, simplemente vamos a cerrar la aplicación DeepTipro RAM. Vamos a abrir la presión CheckRainRG, que es la versión parchada, para poner el dispositivo en modo DFU. Así que para ello presionamos volumen más, volumen menos, 4 segundos. Después solamente el de volumen abajo. Y vamos a esperar a que esté en modo DFU y cerramos la aplicación de CheckRain, como puedes ver aquí. ¿Ok? Como pueden ver aquí, en la aplicación DeepTipro RAM versión 3.0, encontramos una opción nueva, ya que al nosotros darle en verificar DFU, nos dice que el dispositivo no está en modo fuerza bruta. Aquí nosotros podemos darle en ingresar en BruteForce, que es fuerza bruta, automáticamente con la aplicación. Para serles sinceros, en algunas ocasiones funciona muy bien poner el dispositivo en fuerza bruta, como puedes ver aquí, successfully. Y funciona sin ningún problema. O sea, logramos que el dispositivo esté en modo fuerza bruta con un solo clic con la misma aplicación. ¿Ok? Puede que en algunas ocasiones no sea así. Puede que en algunas ocasiones le salga error. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ponerlo en modo fuerza bruta manual. ¿Ok? Si no sabes cómo hacerlo manual, es de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer aquí es volver a poner el dispositivo en modo recovery. Se los voy a mostrar para que ustedes sepan cómo hacerlo manualmente, ya que en algunas ocasiones suele dar error. ¿Ok? Vamos a volver a prender el teléfono otra vez. Vamos a esperar a que prenda. Volumen más, volumen menos y encendido. Y el teléfono debe de salir de modo fuerza bruta y prende. ¿Ok? Volumen más, volumen menos y encendido otra vez para que el teléfono se reinicie a modo recovery. Y lo vamos a poner en fuerza bruta con comandos. Obviamente esto es algo sencillo. Es algo que ya les había mostrado en el anterior video. Pero se los vuelvo a decir para que si a ustedes al poner en fuerza bruta con la aplicación TipTipProRAM les marca error, pues lo hagan manualmente. ¿Ok? Esto funciona para los procesadores A11 o A10, que son... o A9, que es lo mismo. Bueno, A9 y A10 es con comandos, pero es diferente. Entonces, ahorita se los voy a mostrar también. En este caso, vamos a esperar a que ingrese a modo recovery, como puedes ver aquí otra vez. Volvemos a abrir CheckRen RG para ponerlo en modo DFU. Volumen menos y encendido cuatro segundos. Y luego después solamente volumen menos. ¿Ok? Vamos a cerrar la aplicación de CheckRen. Vamos a estar listos ahí para cuando salga. Ahí cerramos la aplicación. Y ahora lo vamos a poner en fuerza bruta sin la aplicación TipTipProRAM. ¿Ok? Así que para esto vamos a abrir una ventana de la terminal. Y vamos a abrir esta carpeta de BrutterForce, que es la que ustedes también tienen que descargar. ¿Ok? Vamos a poner la terminal aquí a un ladito. Aquí en BrutterForce están los comandos. Así que le vamos a dar clic derecho. Y aquí encontramos en lo que es BrutterForce modo fuerza bruta A11, que es para el iPhone X en este caso. iPhone 8, 8 Plus y X, pues tienen A11. ¿Ok? Aquí vamos a copiar la ruta. Esta ruta, ustedes ya saben que aquí donde dice Samago, ustedes tienen que modificar y poner el nombre que está antes del arroba. Antes del arroba es el nombre de su usuario, de su máquina. Así que bueno, copian aquí, copian este nombrecito. Y lo van a reemplazar en esta ruta, ya que ustedes van a tener un usuario diferente. ¿Ok? Lo pegan aquí. Y aquí, bueno, pues le van a dar Enter. Y se les abre esta ruta donde van a encontrar el archivo pfdfu, que es el archivo con el cual van a poner el dispositivo en modo fuerza bruta manualmente. Van a arrastrar el archivo a la terminal y le van a dar menos, o un guión y una p, minúscula. ¿Ok? Le van a dar Enter. Como puedes ver aquí se está ejecutando el exploit del fuerza bruta, de lo que es el exploit de... Bueno, aquí te sale que el dispositivo no está en modo DFU. Este error es normal. Este error suele dar en ocasiones. Así que lo que tienen que hacer es, obviamente, otra vez volver a poner el teléfono en modo DFU. Esto a veces se complica, amigos, por este mismo paso. Porque en algunas ocasiones a ustedes les va a salir error en fuerza bruta. No los va a dejar. O les va a salir el error en la aplicación DeepTipro RAM. Y lo que tienen que hacer es poner el dispositivo en fuerza bruta manualmente. Ustedes vieron que a la primera funcionó. Pero en algunas ocasiones funcionó, en algunas ocasiones no. Así que es recomendable que lo hagan manualmente. ¿Ok? Se los repito porque hay muchas personas que a veces batallan, suelen error y se empiezan a confundir. Y ya no saben qué hacer. Entonces, pues, bueno. Lo que vamos a hacer aquí es otra vez abrir CheckRainRG. Otra vez a ponerlo en modo... Otra vez a ponerlo en modo DFU. Vamos a esperar aquí. Ok, listo. Terminal. Abrimos la terminal. Abrimos el PFNDFU. Aquí podemos copiarlo. Aquí está el primer paso. Clic derecho a pegar porque ya tiene el espacio. Y te sale error. Otra vez le damos para arriba. Es normal, ¿eh? Es normal. Le damos para arriba. Está el mismo comando. Y le damos Enter. Como puedes ver aquí, ya te sale. Devices now in PFNDFU. Modo DFU. Volvemos a arrastrar el archivo PFNDFU a la terminal por segunda ocasión. Copiamos este segundo comando. Le damos clic derecho a pegar porque ya tiene el espacio. Enter. Successfully patched. Como puedes ver aquí. Y volvemos a arrastrar el comando por tercera ocasión. El PFNDFU, perdón. Y copiamos el tercer comando. Clic derecho a pegar. HEP repired. Como puedes ver aquí. Cuando salga esto es porque ya está en modo fuerza bruta manualmente. Esto es a lo que me refería con los comandos. Esto es para el iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. ¿Ok? Que son los que tienen procesadora 11. Bueno, una vez dicho esto, vamos a abrir la aplicación DeepTipro RAM. Verificamos DFU. Como puedes ver ya no nos dice que está en modo fuerza bruta porque pues ya lo hicimos. Flip RAM. Y aquí en documentos, como ven no hay nada. Va a empezar a bootear en lo que es el dispositivo. Y aquí en documentos tiene que crear la carpeta con el mismo nombre del ESIT. Que es este. Tiene que crear la carpeta con los archivos de activación del dispositivo obviamente. Que es el record.please y la carpeta Fairplay y demás. Vamos a esperar a que haga este proceso. Como puedes ver aquí se les debe de quedar a ustedes en modo fuerza bruta. Pantalla negra apagado. Si a ustedes se les prende va a salir error. Así que lo que tienen que hacer es volver a ponerlo en fuerza bruta. Aquí como puedes ver no hay nada aún. Porque le tenemos que crear aquí donde dice Passcut Backup. Y pues se va a empezar a hacer el backup del dispositivo. Como puedes ver aquí. Se va a empezar a hacer la carpeta. Y dentro de la carpeta tienen que estar los archivos de activación del dispositivo. Como puedes ver aquí ya se están creando. Se están creando aquí los archivos. Y bueno. Una vez hecho dentro de esta carpeta. Dentro del activator records. Debe de estar el archivo record.please. Y dentro de esta carpeta deben de estar estas subcarpetas. Una vez hecho estos archivos. Ya nuestro backup está realizado correctamente. Y cuando ya tengamos estos archivos. Pues ya estamos con la seguridad de que podemos restaurar el dispositivo. Con tres U-Tools o con iTunes. Para que quede en hola. Y poder hacerle el bypass full completo. Con todas sus funciones al dispositivo. De esta manera. Nosotros ya pues estamos seguros de que el backup ya lo tenemos respaldado. Ok. Este backup. Esta carpeta pues la pueden copiar. Y pueden guardarla en otra carpeta. En otra ruta. Para que tengan ahí sus backups guardados. Según el email del teléfono. Y así si el cliente llega a volver. Ustedes ya tienen la carpeta con sus archivos de activación. Y pueden volver a ponerla aquí en documentos. Y pueden volver a activar el dispositivo. Sin ningún problema. Ya que el ESID se registra. Ok. El ESID. Aquí me dejó activarlo sin ningún problema. Porque el ESID. Yo ya lo había registrado en la plataforma Developer Team. Obviamente. Pues si tiene un costo. En la descripción va a estar mi WhatsApp. Mi Telegram. Y mi Instagram. Para que puedan contactarme. También el grupo. El grupo que es nuevo. Ahorita se los voy a mostrar. Y con eso. Pues bueno. Ustedes pueden restaurar sus dispositivos. Procesar sus seriales. Y demás. Ok. Aquí. Como ya tenemos el backup realizado correctamente. Lo único que queda es restaurar el dispositivo. Con tres U-Tools. Para dejarlo en Hola. Y luego posteriormente. Activarlo con estos archivos de activación. Ok. Así que vamos a restaurar el dispositivo. Y ahorita regresamos. Bueno amigos. Ya vamos a poner el dispositivo en modo recovery. Como puedes ver aquí. Y ya simplemente lo vamos a restaurar con tres U-Tools. Así que vamos a ir a Go Flash. Aquí podemos ponernos a 15.4. 15.4.1 sin ningún problema. Quick Flash Mode. Y vamos a flashear el dispositivo. Obviamente pues se le va a borrar toda la información. Y va a quedar en Hola limpio. Sin nada de información. Ok. Y ahorita que termine el proceso. Que ya esté en Hola. Vuelvo con ustedes. Para activarlo. Ok. Así que bueno. Es solamente cuestión de esperar. Y ahorita regresamos. Ok. Bueno amigos. En lo que el dispositivo se restaura. El iPhone X normal. Como pueden ver aquí. Se está restaurando con tres U-Tools. Vamos a hacer este otro teléfono. Que este es un iPhone 7 normal. Como puedes ver aquí. Este es un iPhone 7 normalito. Y este pues tiene un procesador a 10. Ok. Vamos a ver como podemos ponerlo en fuerza bruta. Y hacer el mismo proceso del backup. Para pues sacar los mismos archivos de activación. Y posteriormente activar el dispositivo. Este teléfono amigos. Tiene iOS 14. Este teléfono no tiene iOS 15. Pero este proceso de Deep Team Program 3.0. Funciona para tanto iOS 14 y iOS 15. Sin necesidad de jailbreak. Como ven ustedes aquí. El teléfono pues tiene código PIN. Pero le pusimos un chip de Telcel. Y arriba nos dice el nombre de la operadora. Puede ser Tigo. Claro. O la compañía que ustedes tengan. Pónganle el chip. Y verifiquen que arriba diga el nombre de la operadora. Para hacer este proceso. Ok. Una vez verificar que está dando señal el teléfono. Y que trae el nombre de la operadora. Es que pues va a quedar full señal con esta compañía. Puede que no venga liberado. Puede que sí. Pero en esta compañía va a agarrar red sin ningún problema. Ok. Bueno. Una vez dicho esto. Vamos a poner el. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el iPhone X. Pero en este iPhone 7. Que es un procesador que es diferente. Así que vamos a poner primeramente. En primer lugar. El dispositivo en modo recovery. Ok. Permítanme ahí tantito. Se movió esto. Ok. Vamos a poner el teléfono en modo recovery. Así que para eso presionamos volumen menos y encendido. Y solamente dejamos presionado abajo volumen menos para que se quede presionado. Y pues en este punto ya el teléfono va a ingresar a modo recovery. Como puedes ver aquí. Cuando ya esté en modo recovery. Lo que vamos ahora a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el teléfono en modo fuerza bruta sin la aplicación DeepTipro RAM. Que recuerden ustedes que lo pueden hacer. Pero no. Vamos a hacerlo manualmente. CheckRain RG. Backstart Next. Volumen menos y encendido para que se vaya poniendo en modo DFU. Volumen menos solamente. 10 segundos más. Y pues bueno. Listos para cerrar CheckRain. Ok. Ok. Ahí ya cerramos la aplicación de CheckRain. Y ya el dispositivo está en modo DFU. Pantalla negra. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la terminal. Abrir la carpeta de Brutal Force. De fuerza bruta. Y recuerden que este archivo. Este archivo es para los profesores A9 y A10. Así que lo vamos a arrastrar una vez a la terminal. Y le vamos a dar Enter. Como puedes ver aquí. Nos sale la interfaz de la aplicación. Y otra vez. Por segunda vez la arrastramos. Pero ahora con un guión y una P minúscula. Y le damos Enter. Como puedes ver aquí. Va a empezar a ejecutar el exploit. Para poner el dispositivo. El iPhone 7 en fuerza. En modo. Pues sí. Brutal Force. Que es fuerza bruta. Ok. Una vez dicho esto. Ya como puedes ver aquí. Nos dice que el dispositivo está en fuerza bruta. Por Developers Team y Mac. Ok. El desarrollo de la plataforma. Aquí ya podemos cerrar estas ventanas. Ya que el dispositivo ya está en fuerza bruta. Y vamos a abrir lo que es la aplicación DeepLim Pro RAM 3.0. Vamos a verificar en DFU. Y vamos a darle en Flip RAM. Ok. Al darle en Flip RAM. Como puedes ver aquí. Nos sale que el SID no está registrado. Cuando. Como no está registrado. Obviamente. Ustedes tienen que contactar al staff de Developer Team. Para procesar el serial. Ok. Bueno. Para procesarlo. Como les digo. En la descripción de este video. Va a estar mi WhatsApp. Mi Telegram. Y mi Instagram. Por si quieren seguirme en las redes sociales. Desde ahí. Ustedes pueden contactarme. Y mandarme un mensaje. De hecho. También aquí les iba a mostrar. El nuevo grupo. En el cual. Ya. Este. Estamos aquí todos. En el grupo de Android Lizados. Este grupo. Es de ayuda. Es ayuda totalmente gratuita. Y ustedes pueden mandar mensajes. Para cualquier duda. Que tengan un dispositivo bloqueado. Android Lizados Support. Este grupo. Estará en la descripción de este video. Para que se puedan unir. A este grupo. Como les digo. Es totalmente nuevo. Apenas somos 56 miembros. O sea. Es un nuevo. Es un grupo que apenas se hizo hoy. Y pues bueno. En este grupo. Ustedes pueden mandar. ESIT. Pueden mandar USB Patch. MDM. Bypass Código. Hello. Y bueno. Este es mi grupo oficial. Aquí va a haber reseller. Y staff. O también pueden venir al grupo de Super Technology. Que este grupo. También es de Developer Team. Es de un colega. En el cual. Pues aquí. Ustedes. Aquí también se pueden unir. Aquí ya somos 3 mil. En lo que es el grupo. En el canal oficial de Developer Team. Son casi 15 mil personas. Y pues bueno. En este canal. Simplemente se sacan noticias. Actualizaciones. Y mejoras de las versiones. De las actualizaciones. De las aplicaciones. De la plataforma. En la cual. Ustedes pueden estar al tanto. De cualquier. Novedad. O cualquier actualización. Que haya. Que esté pasando. Sobre las versiones. ¿No? Bueno. Aprovechando. Que estamos aquí. Y les estoy mostrando. Lo que es el grupo. El nuevo grupo. De Android Lizado Support. Voy a mostrarles también. Un canal de YouTube. De un colega. Que es de Alexis. Android Bypass. Este canal de YouTube. Apenas tiene 27 suscriptores. Es un canal bastante bueno. Porque él. Es un colega. Que yo conozco personalmente. Es una persona. Muy seria. Que como puedes ver. Está con un FM off. Método manual. Por si lo quieren ver. El video estará aquí. En la descripción. También del canal de él. Para que vayan. Y se suscriban. De favor. Se los pido. Para que él también crezca. En este mundo. De lo que es YouTube. Para que bueno. Pues poco a poco. Vayamos creciendo. El Alexis. Que es Android Bypass. También es. Es aquí. Estarán en el staff. De lo que es el grupo. De Android realizados. Así ustedes. Pueden preguntar cualquier cosa. Y él aquí también. Estará al pendiente. Ok. De favor. Les pido. Que vayan al canal de él. Y se suscriban. Va a subir nuevos videos. Y pues nada. De los nuevos métodos. Nuevas funciones. Y demás. También aprovechando. Amigos aquí. Sin molestarlos tanto. Aquí está mi canal de YouTube. Luis Amago. Es mi canal de YouTube secundario. Que gracias a ustedes. Somos 580 personas. Casi no estoy activo. En este canal. Pero últimamente. Voy a empezar a subir nuevos videos. De los nuevos métodos. En este canal. Así que por favor. Suscríbanse a este canal. Y al de Android Bypass. Ok. Una vez dicho. Todo esto. Vamos a acceder a lo que es la plataforma. Developer Team. Aquí en la plataforma. Ustedes recuerden que. Pues bueno. Vamos a tener que. Pues. Iniciar sesión. Con nuestra cuenta. Obviamente aquí. Yo ya había iniciado sesión. Pero bueno. Voy a volver a salir. Para mostrarles. El inicio de sesión. De la plataforma. Ok. Aquí. Ustedes pueden. Rentar plataforma mensual. Obviamente tiene un costo. Por mes. Y ustedes pueden procesar. Seriales. Bypass Hello. MDM. Este. Bypass Código. USB Patch. Pueden hacer. Otros procesos. Que no les puedo decir aquí. Por las normas de YouTube. Aquí como puedes ver. Están todas las plantillas. En las cuales nosotros podemos. Este. Procesar. Los números de los chips. Ficha médica. Y cosas así. Que no les puedo decir. Tal cual. Como les digo. Pero bueno. Aquí. Lo que nos ahorita nos interesa. Es darle en Bypass. RAM. iOS 15. Para procesar. El de sitio. Ok. Ustedes recuerden que. En lo que es la plataforma. En la aplicación. Develop. Deep Team Program. Nos aparece. El de sitio. Que tenemos que. Copiar. Ya que. Porque aquí. Pues no nos deja hacer nada. El de sitio. No está procesado. Así que vamos a venir a la plataforma. Y lo vamos a pegar aquí. Para. Procesarlo. Le vamos a dar en check. Ok. Aquí en el historial. Aquí nos debe de ver. De aparecer. El de sitio. Procesado. Como puedes ver aquí. Una vez procesado. El de sitio. Ya podemos venir. Y podemos utilizar. La aplicación. Flip RAM. Ok. Como puedes ver aquí. Ya está boteando. Ya está haciendo el proceso. Ok. Recuerden ustedes. Que este es un iPhone 7 normal. Con iOS 14. Y de esta manera. Ustedes pueden procesar. Es decir. Pueden revender servicios. Y pues pueden generar dinero. Ya que esta plataforma. Pues tiene un costo por mes. Pero si ustedes venden. Seriales. Procesan equipos. Y demás. O tienen un negocio. Un local. Pues bueno. Les va a funcionar. Bastante bien. Ok. Pero bueno. Para retar panel. En la descripción. También pueden mandarme un WhatsApp. O un Telegram. Personalmente. A mi. A mi personal. A mi Telegram personal. Y yo ahí les voy a decir. Todos los pasos. Y los requisitos. Ok. Bueno. Una vez dicho. Todo esto. Aquí como pueden ver. En documentos. Está la carpeta. Que es la del SID anterior. Si se fijan. Este es un SID diferente. Esta es la del iPhone X. Y esta es la del iPhone 7. Le vamos a dar en Passcut. Backup. Y pues se nos debe de crear. Otra carpeta. Aquí en documentos. Como puedes ver. Aquí se está creando. Con la cual. Pues vamos a poder sacar. Los archivos de activación. De este otro dispositivo. De este iPhone 7 normal. Sin jailbreak. A pesar de que tiene iOS 14. Este método funciona bien. Sin ningún problema. Ok. Así que bueno. Vamos a esperarnos. Y aquí como podemos ver. Aquí tenemos los otros archivos de activación. Ok. Esta es la del iPhone X. Y esta es la del iPhone 7. Ok. Aquí encontramos los archivos de activación del dispositivo. Los SISP. Ok. Aquí. Pues bueno. Esta carpeta. Como les digo. Copienla. Y guárdenlo con el email. Aparte. Para que sepan. Que carpeta corresponde. A que dispositivo. Ya que si no. Nos vamos a confundir. Y pues bueno. Una vez hecho de esta manera. Como pueden ver. Ya este. Ahora lo que toca es restaurar el dispositivo. Ahora vamos a restaurar este iPhone 7. Y pues bueno. Ok. Vamos a restaurar el iPhone 7. Y ahorita que ya esté en hola. Vuelvo con ustedes. Ok. Bueno amigos. En lo que se restaura el iPhone 7. Como puedes ver aquí. Se va a descargar el firmware. Porque no lo tengo descargado. En 15.4.1. Vamos a activar lo que es el dispositivo iPhone X normal. Ok. Así que para esto vamos a activarlo. Acá el iPhone X ya se activó. Ya se restauró correctamente. Como puedes ver aquí. Y pues bueno. Aquí como pueden ver. Pues el teléfono pues tiene iCloud. Efectivamente. Está bloqueado. Así que pues lo que tenemos que hacer ahora. Es ponerlo otra vez en fuerza bruta. Para volver a activarlo. Así que vamos a conectar el teléfono a la computadora. Ok. Lo vamos a conectar aquí. Volumen más. Volumen menos. Y solamente dejamos encendido. Para que el teléfono se reinicie. Reinicie. Y ingrese a modo. A modo recovery. Ok. Vamos a esperar un poquito más. Como ustedes. Lo bueno es que ustedes ya vieron. Como poner el teléfono en fuerza bruta. En iPhone 8.8 Plus. X. Que son los procesadores A11. Y a 9. A10. Que pues bueno. Es iPhone 7. 7 Plus. Sin ningún problema. Ok. Vamos a ponerlo otra vez en modo recovery. Vamos a esperar un poquito más. Listo. Aquí están en modo recovery. Ahora lo que vamos a hacer. Es abrir CheckRain RG. Esta versión de DeepDrew RAM la podemos cerrar. Start. Next. Volumen menos. Y encendido 4 segundos. Y después solamente volumen menos. Vamos a esperar a que. A que ingrese a modo DFU. Listo. Cerramos CheckRain. Y vamos a ponerlo otra vez en fuerza bruta manualmente. Así que vamos a abrir. Terminal. Router Force. La carpeta. Comandos. Para que copien la ruta. Donde tienen el archivo PFNDFU. Recuerden ustedes que tuvieron que haber conviado la. El. El nombre de su. Usuario de su máquina. Pero bueno. Ya lo había dicho. Pegamos aquí. Se abre el archivo PFNDFU. Lo arrastramos a la terminal. Primer comando. Quión P. Copiamos. Pegamos. Enter. Como puedes ver aquí. Device in PFNDFU. Ok. Segundo paso. Vuelves a arrastrar. El PFNDFU. Al archivo. A la terminal. Copias segunda línea de comandos. Pegas. Enter. Successfully. Por tercer paso. Volvemos a arrastrar el archivo. Copiamos última línea de comandos. Repire. Enter. Enter. Como puedes ver. Hip Repire. Ya está en fuerza bruta manualmente. Una vez hecho eso. Ya podemos abrir DT Pro RAM. 3.0. Y antes de activarlo. Es recomendable que. Para que no se vayan a hacer bolas. Como este. Este backup. Es el del iPhone 7. Que hicimos. Lo vamos a mover de aquí. Lo vamos a pasar acá al escritorio. Y este backup. Que tenemos acá. Este es el del iPhone X. Ok. Ya que corresponde al mismo ESID. 002E. 002E. Es este de aquí. Ok. Este es el del iPhone X. Verificamos de FU. Flip RAM. Ya que pues ya está en fuerza bruta. Simplemente vamos a esperar un poquito. Aquí ya vamos a esperar. Aquí el dispositivo. Este empieza a bootear. Como pues ya se está booteando. Con pantalla negra. Si a ustedes se les prende la manzanita. Tienen que volver a poner en fuerza bruta. Y volver a darle en flip RAM. Tiene que quedarse en pantalla negra. Ok. Yo les digo porque en algunas ocasiones suele pasar. Así que ya ustedes ya van a saber. Que se puso mal en fuerza bruta. O lo pusieron en fuerza bruta con la aplicación. Y luego cuando le dieron en flip RAM. Se les prende la manzana. Va a salir error. Por eso yo les digo que lo hagan manualmente. De recomendación pongan el teléfono. En fuerza bruta. Pero con comandos. Así de esa manera van a evitar muchos errores. Como puedes ver aquí. Ya no nos sale backup. Porque el backup ya lo detecto. Simplemente le damos a dar activar. Ok. Aquí al darle activar. Vamos a esperar a que haga el siguiente proceso. El paso final. Y pues bueno amigos. De esta manera ustedes pueden hacer bypass código. En lo que es iOS 14, iOS 15, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X. Ok. Con esta aplicación trae muchas mejores. Muchas correcciones a nivel pues de desarrollo. Tal cual. Pues porque son muchas líneas de código. Y pues un gran trabajo que está detrás. Una cosa es la apariencia de la aplicación. Otra cosa es el código. La codificación que es con la que se realiza. Pero bueno. Eso ya los desarrolladores. Los programadores lo entenderán. Como puedes ver aquí. Ya se está reiniciando el dispositivo. Y ya está haciendo el último paso. De la activación del equipo tal cual. Aquí simplemente. Vamos a esperar a que inicie. Ok. Vamos a configurar el idioma y todo. Como puedes ver ya está listo el teléfono. Ya podemos continuar. Ok. Vamos a esperar un poquito más. Ya podemos configurar el dispositivo. Y de esa manera el teléfono ya quedó listo. Ya podemos pues poner en nuestra cuenta de iCloud. Podemos utilizar todas las funciones del dispositivo. Poner código PIN. No se drena la batería. Obviamente pues es un bypass. O sea. No lo deben de restaurar. Y no lo deben de actualizar. Porque si nosotros nos vamos a configuración. General. Información. Vemos el número de serie del dispositivo. Entonces si nosotros venimos a la. Para hacerle un check. Para ver la información del teléfono. Nosotros podemos venir a esta página. Y podemos poner el email. El número de serie. FK1. M. 5. DA. J. C. LH. Ok. Nosotros aquí copiamos el número de serie. Buscamos aquí en el buscador. Y. Pues bueno. Le va a salir la información del dispositivo. Aquí. Damos que. Hice algo mal. Damos que. Me faltó una letra. FK1. X. Me faltó la X. 1. X. FK1. M. 5. FK1. Perdón. Dando todo mal. FK1. X. M5. DA. J. LH. Y pues bueno. Simplemente le vamos a dar en buscar. Y aquí pues nos va a salir la información del dispositivo. Como puedes ver aquí es un iPhone X 64 GB. Firmad iPhone. O sea. Tiene iCloud. Ok. Y ya nosotros. Pues podemos poner en nuestra cuenta aquí desde Juste. Sin ningún problema. Ya tiene toda la sincronización de iCloud. Todos sus servicios Full. Segui. FaceTime. Todo va a funcionar en el dispositivo. Ok. Pero recuerden que no deben de restaurarlo. Y no deben de actualizarlo. Bueno. Ya actuamos. Ya activamos. Perdón. El iPhone X. Ahora lo que vamos a hacer es activar el iPhone 7. El iPhone 7 todavía está descargando el archivo. El firmware. Así que pues simplemente tenemos que esperar. Pero como ustedes ya saben. En documentos. Está esta carpeta del SID. Pero este es del iPhone X. Así que la vamos a arrastrar a otro lado. Y esta es la del iPhone 7. La vamos a volver a poner aquí. Esta es la del archivo. La carpeta del iPhone 7. Los tickets de activación. Que habíamos respaldado. Así que simplemente la vamos a poner aquí. Y vamos a poner el iPhone 7. En modo fuerza bruta y todo. Para activarlo. Ok. Vamos a esperar a que el teléfono se restaure. Y ahorita que ya termine. Y esté listo para hacer el siguiente paso de la activación. Vuelvo con ustedes. Bueno amigos. Este. Ya el dispositivo iPhone 7. Ya lo restauramos. Como pueden ver aquí. Pues ya está en ola. Está restaurado el teléfono. Y vamos a activarlo. Ok. Así que lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Es ponerlo otra vez. En modo fuerza bruta. Vamos a ponerlo manualmente. Otra vez de nuevo. Presionamos volumen menos y encendido. Para que se ponga en modo de FEU. Presionamos volumen menos. Encendido. Y bueno. Vamos a esperar a que el teléfono. Se ponga en modo de FEU. Ok. Aquí tenemos el iPhone X que activamos. Vamos a esperar a que ingrese a modo recovery. Siguiendo presionando volumen menos y encendido. Hasta que aparezca. El modo recovery. Ok. Ok. Vamos a esperar un poquito más. Listo. Cuando ya esté en modo recovery. Abre el checker RG. Y vamos a conectar el dispositivo. Solo que. Permítanme tantito. Para conectar el teléfono. Listo. Conectamos el dispositivo a la computadora. Y aquí. Pues bueno. Vamos a dar Start. Start. Presionamos volumen menos y encendido. 4 segundos. Soltamos Power. Y vamos a cerrar checker RG. Faltando un segundo. Bueno. Cuando esté en FEU. Listo. Cerramos checker RG. Abrimos la terminal. La carpeta de la carpeta Fuerza Bruta. Volvemos a arrastrar el archivo para acá. El archivo este que está aquí. Enter. Y de nuevo otra vez. Guión. Y una P minúscula. Ok. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí el teclado virtual. Una P minúscula. Y Enter. Como puedes ver aquí. Va a volver a poner el teléfono en Fuerza Bruta. Como puedes ver aquí. Vamos a esperar un poquito más. Listo. Dispositivo en Fuerza Bruta. Una vez hecho eso. Vamos a abrir la aplicación DT Program 3.0. Ok. Y simplemente le vamos a verificar de FEU. Y como puedes ver aquí en documentos. Pues está la carpeta del ESIT. Que es la que ya habíamos hecho. La que tiene el respaldo. Ok. El de 26. Que es el mismo ESIT. Ok. Flip RAM. Va a empezar a bootear el dispositivo. Vamos a esperar un poquito. Y pues bueno. Simplemente es cuestión de esperar amigos. No se desesperen. Recuerden que este proceso funciona en iOS 14 y iOS 15. Si por ejemplo tú tienes un iPhone 8. 8 Plus. 7. El que sea. Con iOS 14.8.1. Pues puedes hacerlo con este proceso sin ningún problema. Yo ya no necesitaría USB Patch. Ni Jailbreak. Así que bueno. En este caso pues lo podemos hacer así. Aquí en este caso simplemente le vamos a dar activar. Para que ahora sí que pues termine el último paso. En este caso en el iPhone 7 normal. Y pues bueno. Ustedes como quiera ya vieron como pueden ponerlo en fuerza bruta iPhone X. iPhone 7. Que es a 11 y a 10. Y de esta manera pues sin ningún problema. La aplicación está funcionando bastante bien. Así que para esto pues bueno. Como ustedes ya saben. En la descripción de este video. Van a estar mis redes sociales. Para que puedan seguirme. E incluso les voy a dejar mi TikTok. Mi Instagram. Mi WhatsApp. Mi Telegram. Mi Twitter. Y pues todas mis redes sociales. Para que puedan estar ahí al contacto. De cualquier duda. Ok. Aquí como puedes ver aquí. Simplemente vamos a esperar a que el teléfono inicie. Para poder activarlo. Ok. Bueno en sí ya lo activamos. Ya simplemente es configurarlo. Vamos a esperar a que el teléfono inicie tal cual. Y ahorita hacemos lo siguiente. Ok. Ok. Aquí ya simplemente vamos a poner pues el idioma del dispositivo. El país. Y vamos a esperar un poquito. Como puedes ver aquí. Ya nos sale la opción de siguiente. Continuamos. Y ya el paso lo debe de brincar. Ok. Listo. Listo. Listo amigos. Ya el teléfono quedó listo. Vamos a poner aquí el chip. Bueno. Vamos a esperar a que pase la activación. Aquí tengo yo un chip de Telcel. Vamos a esperar un poquito aquí a que cargue. Pero bueno. Como quiera. Ustedes ya vieron que este método si funciona bastante bien. Y que bueno. Las aplicaciones estarán en la descripción de este video. Para que puedan descargarlas e instalarlas en sus computadoras. Y pues bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Ok. Ustedes obviamente saben que pueden hacer llamadas sin ningún problema con este dispositivo. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Si fue así por favor suscríbanse. Compártanlo. Y nos vemos en un próximo video.